Hola amigos, les saluda Millie Santana de Cashflow Partners y deseo invitarles a nuestra próxima conferencia y coctel de networking que se celebrará el 8 de noviembre a las 6 y 30 en la Universidad de Norteamérica en la dirección que aparece en pantalla. Usted debe aprovechar esta gran oportunidad de compartir con expertos y empresarios sobre las técnicas de cómo obtener financiamiento para su negocio de la mano de Cashflow Partners. Trataremos temas sobre cómo obtener fondos de emergencia en tan solo 72 horas y cómo obtener financiamiento para su negocio desde $20,000 hasta $500,000 para la compra de un negocio ya existente. El cupo es limitado, así es que llame ahora mismo y reserve su asiento en el 703-763-6573. Llámenos o visítenos en cashflowpartners.com.